Información de última hora país, información de última hora cuando son exactamente las 6 y 55 de la mañana. Nos conectamos con nuestro compañero José Morales, quien se encuentra en el sector de la ladrillera, donde se desarrolla ahora un operativo policial. ¿Qué ocurre ahí y qué buscan las autoridades, querido Moralito? Mi estimado Adrián Allison, compañeros, excelente mañana para todos ustedes. Efectivamente, estamos nosotros desde el sector de la ladrillera, específicamente en el bloque 22 de Flor de Bastión. En este lugar, los miembros de la Policía Nacional han allanado varios domicilios en busca de desarticular a organizaciones delictivas que vienen operando en este sector, en esta zona, básicamente con delitos como el secuestro, la extorsión y el microexpendio de sustancias sujetas a fiscalización. En estos instantes observamos el trabajo que vienen desplegando los uniformados. Son decenas de agentes policiales, quienes la mañana de hoy han ingresado hasta los diversos domicilios y proceden de esta forma a revisar, realizando esta requisa minuciosa, como ustedes observan. De hecho, algunas puertas han sido tumbadas, violentadas, por parte de las unidades policiales para lograr ese ingreso hasta los diferentes domicilios y conocer que se oculta en el interior de cada una de estas viviendas. Hay domicilios donde sí se encuentran personas habitando y en aquellos inmuebles se ha procedido a revisar bajo la supervisión de los moradores, de los propietarios de aquellos domicilios. Sin embargo, donde no se registra la presencia ciudadana es donde proceden de forma directa a ingresar, a violentar las seguridades para poder realizar su ingreso. En estos instantes, como ustedes pueden observar, son parte de las evidencias que logramos encontrar. De hecho, por aquí hay domicilios que cuentan hasta con cámaras de seguridad, cámaras de videovigilancia. De acuerdo a los miembros de la Policía Nacional, hay que prestarle mucho ojo, mucha atención a estas cámaras, porque más allá de prestarse para la vigilancia, la seguridad, pueden prestarse también para mantener a la delincuencia o a los grupos delictivos alertados sobre la presencia de los miembros policiales y advertirles que ellos están ya incursionando, ingresando, para que cuenten con el tiempo necesario de poderse retirar de estos espacios, de estos lugares. Aquí vemos, entonces, la tarea por parte de los uniformados. Son varios domicilios, aún se estima que son más de 10 los que esta mañana, por este lado también hubo otro allanamiento, más de 10 domicilios los que esta mañana han sido allanados como parte de este operativo ejecutado por miembros de la Policía Nacional. Resurgir 29, así se denomina a esta operación de la que más adelante nosotros estaremos brindando más detalles en torno a cómo avanza este operativo desde el bloque 22 en la Flor de Bastión. Por ahora, compañeros, ustedes en estudio continúen con el desarrollo de más noticias. Adelante.